Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el dia de hoy yo encantado de poder estar otro video mas contigo y como lo ves en el titulo de este video hoy voy a reaccionar a el reto muchachon para todos los que no sepan que es el reto muchachon es este reto que estamos llevando aqui en mi canal donde ustedes o muchos de mis seguidores se estan dejando crecer y comenzamos este reto muchos de nosotros rapandonos como yo por ejemplo muchos otros como tenían el cabello en ese momento que comenzaron que como lo tenían medio largo medio crecido en ese momento que decidieron ahorita comienzo a dejarme crecer muchos de ellos comenzaron con una etapa como la tengo yo otros un poco mas avanzados pero muchos de nosotros nos hemos unido a este reto muchachon donde el propósito de todos es tener el cabello largo y yo a través de mi instagram que si no me sigues aqui te lo dejo en este momento para que me vayas a seguir porque ahi estamos en constante contacto tu y yo ahi estamos platicando ahi te estoy compartiendo mas consejos asi que sigueme en este momento en mi instagram porque aqui en mi instagram yo les dije a traves de mis instagram stories que ustedes me mandaran me etiquetaran en sus fotografias que subieran una historia etiquetandome a mi utilizaran el hashtag reto muchachon y yo estaria reaccionando a el reto a como llevan ustedes su cabello en uno de mis videos aqui en youtube y pues eso es lo que voy a estar haciendo el dia de hoy muchos de ustedes mandaron sus fotografias muchos de ustedes utilizaron el hashtag reto muchachon y tu lo puedes seguir utilizando las veces que tu quieras cuando subas una fotografia a tu instagram cuando subas alguna historia tu sube y utiliza el hashtag reto muchachon para mostrarnos como va tu proceso de crecimiento pero el dia de hoy varios de ustedes voy a estar reaccionando a como llevan el cabello voy a estar dandoles algunos cuantos consejos asi que si tu me enviaste tu fotografia quedate conmigo hasta el final de este video para saber si apareces en mi video y cuales son los consejos que yo te podria estar dando en este momento en base a mi experiencia porque yo ya tengo el cabello largo y todo este proceso que muchos de ustedes estan viviendo yo ya lo vivi asi que quedate conmigo hasta el final de este video aqui tengo mi celular donde voy a ver en este momento todas las fotografias aqui de hecho tengo un alum que dice alum muchachones asi que voy a estar reaccionando a los estilos de cabello de cada uno de ustedes y aqui tengo la primera foto del usuario me imagino que asi tambien se llama garcia david 2003 ese es su usuario en instagram y me mando esta fotografia no se donde sera se ve muy padre el background en la parte de atras se ve muy bien al parecer por lo que puedo apreciar en tu fotografia muchachon david garcia es que eres de cabello rizado entonces si se ve un poco rizado tu cabello alcanzo a ver quizas no se si estabas peinado en esta fotografia o como es que estabas llevando tu estilo pero se ve un poco seco o un poco tieso tu cabello como digo se ve un poco rizado o chino el cabello rizado o chino tiene esta principal característica que es muy seco entonces mi recomendacion para ti muchachon david es que empieces a utilizar algún aceite para el cabello como les acabo de subir un video la semana pasada sobre los beneficios del aceite de coco entonces puedes empezar a utilizar aceite de coco para mejorar tu cabello y que con el paso del tiempo se vayan formando mejor esos rizos esos chinos y no se encuentre tan encrespado que no se encuentre tan tan seco como se pueda aparentar en esta foto no se cuantos meses lleves pero me imagino que has de llevar aproximadamente unos 4 meses por lo que estoy viendo tu cabello entre 4 y 5 meses porque no esta muy crecido pero vas bien en este proceso por lo que alcanzo a ver entonces solamente la cuestión de empezar a cuidar y tener esa costumbre de empezar a utilizar un aceite de coco para poder mejorar tu cabello o cualquier tipo de aceite pero el aceite de coco es el mejor para el cabello rizado ahora tengo a un chachon que se llama en instagram tiene su nombre trujimomia no se como te llamas trujillo trujito apellido no se el aqui incluso puso para los que preguntan como tengo de largo y por lo que estoy viendo muchachon vas muy bien en el proceso en lo que alcanzo a ver aqui tu fotografia se ve muy bien tu cabello estoy como analizandolo un poco mas para ver que consejo te podría dar no se cual vaya a ser el estilo que vayas a querer manejar se ve muy bien tu cabello se ve muy padre el estilo y creo que te queda muy bien este estilo y el cabello rado luego tenemos al muchachon hamilton guion bajo ceballos que aqui puedo ver que este muchachon se rapo y por lo que pareciera lleva un mes con el cabello creciéndolo o no se en que momento te rapaste pero pareciera que llevas un mes de crecimiento muchachon muy bien te faltan muchas etapas por superar ya te viene la etapa de erizo la etapa micrófono y muchas otras etapas que tienes que estar preparado pero aqui tengo todos los videos para ti que yo ya pasé por esas etapas y te voy a dar mis mejores recomendaciones asi que de ahí en fuera suerte muchachon hamilton guion bajo ceballos para que tengas el mejor cabello rado ahora tengo al muchachon david guion bajo carvajal 007 wow muchachon wow me encanta tu cabello me encanta tu estilo me encanta tu rizo porque se ve que lo has llevado muy bien se ve que has estado al pendiente de tu cabello los rizos tienen una forma muy buena perfecta prácticamente me encanta como se te ve y me encanta como se ve tu cabello rizado esta es una demostración para los muchachones que tienen cabello rizado que si se puede hay diferentes tipos de rizos hay diferentes tipos de chinos unos con otros deben de estar llevando un estilo diferente pero muchachon david para tu tipo de rizo este es un estilo que te esta quedando muy bien es un estilo que has adoptado perfectamente asi que vas por buen camino me gusta mucho solamente hay que tener mucho cuidado con las puntas de tu cabello rizado y como se lo dije también al otro muchachon hay que aplicar algún aceite para que vayas cuidandolo poco a poco y no este seco tu tipo de rizo no es tan complicado no es tan seco como muchos otros tipos de rizos pero si hay que tener ciertos cuidados aun asi se ve bien me gusta y se ve ademas tu cabello saludable en esta fotografia emi-herlandes-styles tambien mando su fotografia y no alcanzo a ver mucho porque esta en blanco y negro no alcanzo a ver que tanto lleva el cabello pero muchachon creo que estas mas o menos en una etapa muy parecida a la mia quizas un poquito mas largo lo tienes tu de la parte de arriba pero muy bien solamente hay que tener paciencia y tu tienes barba eso es un beneficio porque la barba con cabello largo se ve muy bien espera para tener cabello largo y con tu barba se va a ver perfecto este estilo bro Sanri me mando tambien su foto y el veo que tiene mucho volumen muchachon tienes demasiado volumen en lo que es la parte de arriba tienes el cabello muy largo pero tambien tienes el cabello con mucho volumen entonces mi recomendacion para ti es que vayas con el barbero o con el estilista y pidas que te quiten volumen porque se ve como que no le has dado una recortadita en los ultimos meses que esta bien porque lo estamos dejando crecer pero creo que ya es momento perfecto para ti muchachon bro Sanri para que vayas a hacerle un despunte y tambien que vayas a quitarle volumen creo que esas dos caracteristicas son algo que van a beneficiar muchisimo tu cabello entonces principalmente ve a quitarle volumen y ya de paso puedes empezar a darle una recortada no se cuantos meses llevas pero si se ve que proximamente quizas entre 4 y 6 meses quizas llevas creciendo tu cabello entonces es momento perfecto para ir a quitarle volumen y darle una despuntada muchachon renteria guion bajo 22 7 meses y medio wow muchachon wow ya tienes tu cabello practicamente largo vas muy bien por lo que veo has llevado un buen cuidado del cabello se ve muy bien ese estilo de partido en el medio te queda muy bien en el cabello y en tus puntas creo que todo esta bien quizas si se vea una partecita como que quizas se empiecen a abrir pero todavía aguanta unos cuantos un mes quizas o dos meses aproximadamente de que vayas a recortarte el cabello a darte una despuntada pero de ahí en fuera tu cabello luce muy bien se ve muy bien cuidado y ese estilo te queda muy bien para tu tipo de rostro guion bajo el innombrable guion bajo me mando también su foto y lleva un mes dejándose crecer el cabello también al parecer se unio al rato muchachon se rapo desde cero y lleva un mes muchachon suerte con las próximas etapas solamente hay que tener paciencia para poder superarlas la más difícil que te vas a enfrentar es sin duda alguna la etapa de porco spin así que ya hice un video respecto a eso así que puedes darte una vuelta y ahí te enseño y te ayudo como te puedes mejorar esa etapa y superarla más fácil soy guion bajo Toni guion bajo alurex también está en el reto muchachon no alcanzo a ver muy bien tu foto pero al parecer se ve como que también estuviste rapado te rapaste y ah pusiste dos semanas que me corte el cabello no sé si te rapaste porque pareciera como que si te hubiera rapado entonces también lo mismo que les digo a los otros muchachones ten paciencia será un proceso largo yo ya llevo tres meses ya voy para el cuarto mes entonces si se puede no he hecho ningún recorte ningún despunte hasta el momento entonces ten solamente paciencia en aproximadamente unos cuatro meses ya tendrás tu cabello lo suficientemente largo como para poder peinar guion bajo Antonio García me manda también su foto y lleva cinco meses con el cabello largo bueno cinco meses dejándose crecer el cabello que se unió a este reto muchachon wow tienes tu cabello demasiado largo Antonio muchachon pero siento que vas bien quizás solamente darle un pequeño eh despunte en lo que es la parte de atrás de ahí en fuera se ve bien tu cabello se ve bien el volumen se ve bien todo lo demás solamente quizás en un mes más ya que cumplieras los seis meses seis meses y medio sin darle un poco de despunte en lo que es la parte de atrás pero de ahí en fuera vas muy bien me gusta tu cabello me gusta que se ve saludable en esta foto también entonces si hay ciertos cuidados que estoy viendo que tienes eric yon bajo loja 3383 wow este muchachon hizo un collage de todas sus fotografías que tiene del proceso de su crecimiento al parecer de cuando tenía el cabello un poco más rapado de cuando le fue creciendo y ahora que lo tiene un poco más largo aproximadamente yo le calculo que debes tener unos cuatro meses con el cabello largo bueno dejándote crecer el cabello y sinceramente creo que vas bien creo que tienes un cabello muy parecido al mío eres lacio y se ve que tienes el cabello rebelde yo tengo esas dos características que es cabello rebelde y cabello lacio solamente en recomendación es que encuentres un peinado que se adapte mucho a tu tipo de rostro porque si veo como que hay algunos cabellitos que están medios en desorden en este momento que estás peinado o no sé si estarás peinado aquí muchachon pero solamente encuentra un peinado que se adapte a ti a tu personalidad y a tu tipo de rostro en este momento yo por ejemplo ahorita lo llevo para atrás tú quizás podrías llevarlo así un poco hacia de lado se te va a ver muy bien y recuerda utilizar gel para poder en este momento como les digo no recomiendo mucho gel pero para esta etapa en la que nos encontramos muchos si es indispensable utilizar un gel para peinarnos de ahí en fuera creo que vas bien con el proceso espérate quizás unos dos meses más para ir a hacer el primer despunte quizás lleves como te digo unos cuatro meses por lo que veo entonces espérate dos meses más para poder hacer el primer despunte de tu cabello ya que lo tengas un poco más largo de ahí en fuera creo que vas bien solamente encuentra un peinado que vaya bien contigo para que no se vean como esos cabellitos que se ven en la parte de atrás y como que la parte de aquí no se ve muy bien arreglado encuentra ese peinado perfecto para ti y ya estás ayudándote muchísimo a superar la etapa de micrófono que estamos muchos ahorita guabrito 24 también es un muchachón que ya tiene prácticamente el cabello largo él ya tiene el cabello largo se ve como que es tipo ondulado mi recomendación para ti muchachón guabrito 24 es que utilices aceite de coco o algún tipo de aceite que te ayude a que tu ondulés se pueda destacar aún más y que se pueda ver tus ondulaciones un poco más formadas y que no se vea ese como se ve como tipo si fuera lacio ondulado yo tengo digamos que el tipo de cabello un poco así pero tú lo tienes más ondulado que yo claro se ve aquí solamente hay que agregarle como aceite tratar de mover tu cabello para que se hagan esas ondulaciones mucho mejor y que no sea solamente como lacio ondulado y se vea en esa forma de ahí en fuera creo que vas bien solamente el aceite y también puedes ayudarte quizás de espuma para peinar para que tu cabello se vea mucho mejor aguarde esa apariencia natural solamente utilizas poquita de espuma para peinar te la pones y levantas un poquito tus rizos te la pones en todo el cabello levantas un poquito tus ondulaciones no son rizos pero de ahí en fuera creo que vas bien tus puntas y tu cabello se ven bien solamente te digo hay que cuidar la parte de que se vea un poco mejor esto y que se vea el peinado un poco más favorable porque en esos momentos siendo sincero muchachón el peinado no se vea muy limpio hay que tener precauciones con esos de ahí en fuera solamente aceite de cualquiera de tu preferencia y una espuma para peinar te va a ayudar muchísimo Dave John Bajo Wagner 36 este es un muchachón que prácticamente ya está en la etapa de Dora la Exploradora esa es la etapa en la que te encuentras ahorita mi muchachón veo que tienes un cote muy parejo en la parte de todo pues prácticamente está todo a la misma altura tu cabello se ve bien tus puntas se ven bien todo se ve saludable no sé sinceramente cuál sea el estilo porque quieras optar en este proceso dejarte que es el cabello no sé si lo quieras tener un poco más largo si quieres tener un estilo de peinado algo metalero por así decirlo que es un largo completo más bien si quieres tener un estilo diferente o si quisieras tenerlo como yo lo tenía quizás hay que hacer ciertas modificaciones pero de ahí en fuera tu proceso de crecimiento va muy bien estás en la etapa la exploradora de ahí en fuera solamente seguir cuidándolo como lo estás haciendo como siempre os lo he dicho si ya tienes cabello largo agregar aceite a su rutina de cuidado va a ser perfecto de ahí en fuera tienes un cabello muy bonito tienes el cabello lacio tienes un cabello que se ve que brilla y que está saludable entonces sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien ar-speedcuber también está en el reto muchachón y aquí por lo que estoy viendo tienes la parte de arriba mucho más larga que la parte de los lados muchachón eso se ve sin duda alguna se ve que está muy larga la parte de arriba no sé cuál vaya a ser el estilo que vayas a querer adoptar pero te voy a dar dos sugerencias una si tu estilo es que quieres llevar la parte de arriba más larga que la parte de los lados que es la parte de abajo debes de hacer un recorte mucho más corto en la parte de los lados porque aquí se ve como si estuviera un tanto descuidado tu cabello como si en este proceso lo dejaste crecer sin ningún cuidado como ok hoy decidiste dejarte crecer el cabello como lo tenías con un peinado normal o con un corte normal corto como muchas personas lo llevan y nunca le empezaste a dar los recortes o el mantenimiento si tú quieres el cabello largo arriba corte abajo hay que tener cuidado con estarle dando sus recortes en la parte de los lados en la parte de los costados y la patilla veo que la tienes algo larga hay que recortar la patilla también muy importante si lo que tú buscas es tener un cabello largo un poco más tradicional o un poco como lo tenía yo antes un poco metalero o no sé cuál vaya a ser el estilo que vayas a querer adoptar en el proceso de crecimiento de tu cabello largo pero si tú quieres un poco un corte más tradicional lo mejor es que vayas con el barbero y le enseñes la foto el estilo que tú quieras y empiecen a hacer ya esos cortes de cabello necesarios esos ajustes porque sinceramente como lo estoy viendo en este momento no tiene un estilo definido no sé si lo quieras llevar corto de los lados o largo completamente o solamente largo de arriba sinceramente no alcanzo a percibir o a ver cómo quieres tu cabello lo mejor es que vayas con el barbero empieces a hacer los recortes necesarios porque creo que sí es necesario que empieces a hacer esos cortes y la patilla no olvides también recortarla Black guión bajo Damon me etiquetó también me dice recomendación y opinión y él me mandó varias fotografías también me dice siete meses sin corte alguna recomendación y también me pone hay días en los que siento que mi cabello no se ve largo sino como una bola alguna recomendación José no soy José no me llamo José pero mi recomendación es una que empieces a utilizar aceites para tu cabello porque no se ve seco del todo pero sí se ve que necesita un poco de ayuda no sé cuál es el shampoo que estés utilizando también hay que buscar un shampoo que se adapte un poco más a la hidratación utilizar también acondicionador porque creo no sé si estarás utilizando pero se ve como si no utilizaras acondicionador entonces mi recomendación es que empieces a utilizar un acondicionador también un aceite y un shampoo también que hidrate un poco más tu cabello de ahí también te recomiendo recortar un poco las puntas no se ven mal no se ven abiertas pero sí como que necesitan un cierto mantenimiento y quitar volumen porque si tú dices que sientes que muchas veces se te ve como una bola lo mejor es recortar el volumen quitar un poco de volumen siempre va a ayudar muchísimo a que no se nos vea como un casco o que no se nos vea como una bola que tengamos en nuestra cabeza de ahí en fuera creo que vas bien creo que el estilo por lo que veo en la última fotografía te queda muy bien eres el tipo de rostro que les queda este estilo de cabello largo un poco parecido a como yo lo tenía antes entonces creo que vas bien y creo que solamente esas recomendaciones el shampoo que sea un poco más de hidratación utilizar acondicionador y utilizar aceite en las puntas principalmente de ahí en fuera creo que no hay alguna recomendación más que tu recorte y tu quitar volumen arce-agustin04 me dice cuatro meses wow muchachón tu cabello se ve muy bien me gusta el estilo que estás adoptando porque siento que te queda con las fracciones de tu rostro siento que va muy bien a lo que alcanzo a describir un poco de tu personalidad aquí en esta fotografía como saben soy psicólogo entonces más o menos puedo imaginarme como son sus personalidades de ahí en fuera lo único que quizás te recomendaría es quitar un poco de volumen en la parte de arriba no hay que quitar demasiado no es necesario quitarle todo 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 el volumen a tu cabello porque siento que ese mismo volumen es lo que hace que haga ese efecto pero si hay que buscar quitar un poco de volumen para que no se vea como la cabeza demasiado alargada o demasiado alto el peinado simplemente da una apariencia un poco más natural de ahí en fuera creo que está muy bien tu peinado como te digo siento que te queda perfecto para ti tu personalidad tu tipo de rostro solamente quitar un poco de volumen y si la parte que queda aquí abajo darle una ligera recortada creo que con lo mismo del volumen se puede ayudar muchísimo a disminuir esta parte de aquí porque si siento que está un poquito sobrante pero de ahí en fuera muy bien tu peinado muy bien tu estilo muy bien tu cabello punky.villano también está en el reto muchachón y él me mandó dos fotografías una donde está rapado y otra donde ya lleva el cabello un poco más largo muchachón muy bien por ti porque te rapaste muchísimo más creo que yo o no sé si estábamos al mismo nivel ahorita ya se ve un poco más largo tu cabello no sé por la foto si tienes el cabello rizado o lacio quizás alcanzo a percibir que se ve un poco rizado solamente recuerda desde este momento si eres de cabello rizado y te rapaste desde este momento empezar a utilizar algún tipo de aceite y el shampoo y el acondicionador y todo este proceso de cuidados muy importante desde este momento porque esos rizos que ahorita están bebés en un momento van a crecer y como siempre se los he dicho lo mejor es ir cuidando el cabello desde el principio para cuando ya esté nuestro cabello largo ya sea lacio chino, ondulado o rizado ese cabello y esas puntas estén lo mejor cuidadas y no estemos cortando tan constantemente el cabello pero de ahí en fuera paciencia vas a pasar por muchas más etapas muchachon punky.villan angel-nhf-276 se nota que recién me levanté si muchachon si angel si se nota que te acabas de despertar y si se nota que estás con tu cabello como recién levantado solamente observaciones quizás es porque estás recién levantado pero si hay que cuidar un poco el volumen porque eso hace que la cabeza se vea un poco más grande tú eres de rostro delgado tú eres de rostro también fino no es necesario tener tanto volumen en tu cabello también alcanzo a ver que necesitas una recortada de puntas hay que ir a recortarse un poco las puntas y quitar el volumen esas dos características creo que se ayudaría mucho en ti y también añadir un aceite para ir cuidando tu cabello creo que estoy repitiendo mucho para muchas personas el aceite pero el aceite los cuidados o mascarillas o alguna crema para peinar para ayudar muchísimo para controlar nuestro cabello muchísimo más y más en la etapa en la que tú estás mi muchachón ángel creo que es muy necesario un aceite para que no se vea tan seco tu cabello y también que no te pase esto de que estás todo enmarañado como te digo solamente quitar el volumen por la cuestión de que tu rostro es muy delgado es muy fino y eso a veces hace que tengamos tanto volumen no nos hace ver tan bien solamente eso cuidar el volumen recortar las puntas que utilizan algún aceite para tu cabello el guion bajo jamalas me dice quiero tener cabello crack y no me corte el pelo por un año desde octubre del 2019 me lo corte hace dos días solo las puntas para que ya tenga forma y si muchachos si se ve que te acabas de cortar el cabello se ve un cabello mucho mas limpio se ve un cabello en orden en este momento por lo que estoy viendo entonces creo que mis recomendaciones para ti van perfectas porque has estado teniendo el cuidado necesario y se ve un cabello muy bien así que una observación no tengo por el momento todo está bien solamente quizás en la parte de aquí arriba no sé como te digo todo depende del estilo que tu le quieras dar el estilo que tu quieras llevar pero desde mi punto de vista quizás darle a este peinado un toque un look un poco mas natural solamente trate de pasar los dedos y ligeramente llevarlo hacia atrás que no se vea tanto hacia como adelante hacia el lado como se ve en este momento sino como ligeramente lo llevas hacia atrás muy ligero tampoco es necesario pasarle todo hacia atrás pero si como darle un estilo un poquito mas natural porque este peinado se caracteriza mucho por el look natural y aquí si se ve como que utilizaste algún crema alguna cera algún producto para peinar y no se ve tan natural tu peinado pero solamente te digo llevarlo tantito para atrás y vas a ver como se ve mucho mejor tu look Alexander Mounos 424 también wow se ve bastante largo ya tu cabello se ve un promedio de unos 5 a quizás yendo a los 6 meses de largo ya tu cabello te estas alentrando a la etapa incómoda si no es que ya estas en ella pero mi observacion para ti muchachos no alcanzo a ver mucho pero si seria que ya empieces a ir a darle los despuntes necesarios y quitar volumen por lo que alcanzo a ver eres de cabello un tanto rizado un ondulado entonces cuidar mucho el volumen en ti es muy importante porque el cabello ondulado o rizado tiende a agrandarse muchísimo y ahí estas peinado estas controlado pero de ahí en fuera creo que solamente es cuidarlo de las puntas alcanzo a ver una puntita por ahí en la parte de aquí de tu oreja entonces si se ve que ya empieza a requerir quizás un poco de tensión espérate quizás unas 3 semanas más o un mes para ir a hacer el primer despunte kevin-hz-11 dice quiero dejarme crecer el cabello al mismo tamaño que vos llevo 5 meses dejándome crecer el cabello cuando dejé crecer melo era un corte bajo de los lados y de arriba medía 3 centímetros era con degrade y estoy en el quinto mes y veo que las puntas están bien mi cabello no es tan seco ni grasoso es normal y es semi ondulado si alcanzo a ver creo que tu cabello me recuerda al estilo de cabello de Samuel Salcedor tienes algo que me recuerda en esta fotografía a él si tú dices y sientes que tu cabello no necesita un recorte no alcanzo a ver muy bien ahorita lo de las puntas quizás aunque lo digas estoy viendo una puntita por ahí estoy viendo las puntitas es que para mí las puntas es muy importante siempre tenerlas bien cuidadas creo que la única observación que te haría a ti es el volumen de ahí en fuera las puntas creo que aguantan unos 2 meses más se ve quizás por lo como lo llevas cuidado solamente cuidar un poquito poco volumen porque estás en el quinto mes pero el cabello semi ondulado semi rizado a partir del sexto mes empieza a tener muchísimo más volumen entonces quizás solamente en ti cuidar un poquito la parte del volumen quitarte un poquito de volumen de ahí en fuera todo perfecto y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy hoy solamente revisé unos cuantos que me mandaron sus fotografías porque la verdad fueron muchísimos si sigo haciendo y si sigo grabando ahorita este video va a durar aproximadamente unas 2 horas entonces para no alargarles y para dejarlos a muchos de ustedes en suspenso vamos a dejarlo hasta aquí por el momento del día de hoy quizás en unas cuantas semanas más siga revisando las fotografías y les siga dando mis consejos mis recomendaciones a ustedes muchachones porque ahora faltan muchísimos muchachones que tengo de fotografías que me mandaron no había revisado ahorita la cámara incluso ya se me paró de donde ya llevaba muchísimo tiempo grabando entonces mejor prefiero dejarlo hasta aquí para que también este video no quede más largo y ustedes vayan ahorita a seguirme a mi instagram y si ustedes quieren aparecer en uno de mis próximos videos donde yo les estoy dando las recomendaciones de que pueden estar haciendo que si ustedes quieren mandarme incluso hasta su pregunta ahí en su fotografía o quieren tomarse un video 360 o quieren mandarme sus fotografías por alrededor de su cabello como ustedes quieran mandarme sus fotografías pueden hacerlo ahorita síganme en este momento en instagram utilicen el hashtag reto muchachón y etiquétenme en sus historias en sus fotografías y yo estaré después reaccionando a ellas en un video así que no olvides ir a seguirme ahorita utilizar el hashtag reto muchachón y etiquetarme en tus historias en instagram y así yo poder verlas y después compartirlas y darles mis observaciones y mis opiniones aquí en mi canal de youtube recuerda muchachón que te puedes suscribir a este canal y si te estás dejando crecer el cabello es el momento indicado porque estamos ya entrando en esas etapas que muchos de nosotros podríamos relacionarnos ya estoy a nada del primer corte de cabello que voy a hacer en mi cabello y también estoy a nada de entrar a la etapa incómoda ya pasamos la etapa de eso que para mí ha sido la más incómoda de todas pero ya viene una etapa que muchos de ustedes tienen dudas de cómo peinar de cómo arreglar y de cómo superarla así que esperen ese video en unos dos meses o tres aproximadamente pero el primer recorte ya estoy así a nada de ir a hacerme el primer recorte entonces suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y también no olvides unirte a la familia de muchachones picando el botón que dice unirse aquí abajo porque tengo contenido completamente exclusivo que sin duda alguna te va a servir y te va a ayudar para tener un mejor cabello más saludable y que el proceso de crecimiento y largo sea mucho mejor más fácil más llevadero y también podrías tener una consulta conmigo uno a uno a través de una videollamada entonces ve y únete a esta familia de muchachones picando el botón que dice unirse en uno de los tres niveles que tengo para ti también no olvides dar like si tú quieres que yo suba una segunda parte dentro de las próximas semanas este video tiene que llegar a dos mil likes este video tiene que llegar a dos mil likes y si llega lo estaré subiendo dentro de dos semanas estaré subiendo la segunda parte con las fotografías que me faltaron de esta vez y las que ustedes me vayan a mandar entonces si tú quieres ese video pronto este video tiene que llegar a dos mil likes recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck